Enhorabuena Así es estimado David, hoy es el día internacional del gato y hemos preparado una producción especial para todos aquellos felinitos que tenemos en casa Enhorabuena Los gatos son curiosos y divertidos, hoy es un buen día para mimar a esas pequeñas mascotas y demostrarle todo el amor que sentimos hacia ellas Cada 8 de agosto festejamos el día internacional del gato Los animalitos son la alegría de la casa, en esta oportunidad hablamos de los gatos, ¿cuál es el cuidado que debemos de tener para ellos? Tener un gato en casa pues significa primero que nada responsabilidad Porque como es un animalito doméstico, pues ellos no pueden salir a cazar Entonces responsabilidad ante todo, en alimentación, en cuestiones de cuidado, de limpieza En cuanto al baño o la limpieza, pues a los gatitos no los podemos bañar como los perritos todas las semanas Ellos deben de tener un baño de dos veces al mes Tener baño seco, la alimentación es clave ¿Por qué? Porque pues si un gatito no está bien alimentado, también va a entrar en desnutrición Ellos pueden variar la dieta o intercalar Pueden comer pechuguitas de pollo, dieta sana en realidad Carnecitas sin condimentos, sin sal, que estén sin grasa Ay, qué cierto Me encanta, oye, quiero contar que mi madre era una recolectora de gatos, pero apasionada Ella encontraba un gato en la calle y la llevaba a la casa En una época teníamos ocho gatos ¿Ocho? Ocho gatos en la casa ¡Ocho gatos! ¡Wow! No sé cómo no habíamos comprado tantas cosas bonitas como esta No, pero hay muchas cosas, ¿eh? Mira, mira esto, aquí se suben y juegan Es bastante importante el tema de la tenencia responsable, ¿no? No es solo tener un gato, porque al final de cuentas los gatos se reproducen un montón Es bueno que de alguna forma los castres se iban a tener Porque no queremos ver tantos gatitos en la calle Los gatos son hermosos, son hermosos Alan, venga, venga Pregunta dónde está Alan Y tiene mochila incluida He traído ¿Qué pasa el gato? He traído a mis amigos ¡Ay, pachito! Picodélica esa mochila, ¿eh? ¿Tu parlante? ¿Tu parlante? Sí, ¿quién tiene celular con bluetooth? A ver A ver, los gatitos Oye, me encantan A ver Ay, me dieron ganas de tener un gato A ver No me diga que tenés gato ahí adentro ¡Ay, Dios! Amores, mira Venga, sepa acá, chiquito A ver ¿Cómo va ese chiquitito? ¡Qué conero! Quiero mandarle yo un saludo a mi gatita Sirius Black Que en este momento debe estar en mi casa echada mirando la tele A ver, mira Aquí póngalo en el piso para que jueguen Mejor aquí en altura Para que se vea Y si lo ponen acá en la altura A ver Oye, la agilidad que tienen los gatos es increíble Algo que es muy lindo A mí que me encantó de los gatos Es que los gatos son independientes Exacto O sea, el gato puede salir de tu casa Va, se da su vuelta Se distrae y vuelve Es más, el gato va al vecino Come, vuelve No gastas ni en alimento Y otra cosa es que su cariño es bien especial A mí me gusta Yo siento que sos identificado Porque el gato está aburrido y no se te pega Cuando él quiere, él viene y te pide cariño Ah, no sabía O sea, él no es como el perro de que vos llegas y te recibe a vueltas y salto No El gato vos llegas y es así Claro, el perro vos le pegás Y si le decís hola bebé ya está feliz El gato tiene su carácter Es como dicen, ¿no? El perro te cree superior a él El gato te cree inferior a él Vos sos la mascota del gato Vos sos la mascota del gato Mira, y hasta le vamos a dejar un juguetito para nuestro gatito Felicidades a todos los gatúbelos A todos los gatúbelos y gatúbelas Estás feliz con los apapachos Que disfruten con sus amos Bueno, nos quedamos nosotros con esta ternura acá, por favor Gracias, gracias Gracias, yo también te quiero Esta ternura a este gatito, por favor, recibí Quiero cariño, quiero cariño La teo Enhorabuena